Aunque se ha dado ya en otras ocasiones, siempre será un asombro que una persona sin tener experiencia y conocimiento de aviación, pueda despegar o aterrizar un avión, porque el piloto muera o tenga una indisposición en pleno vuelo. Un pasajero sin experiencia alguna en pilotar aeronaves reemplazó al piloto de una avioneta que sufrió un problema de salud y con ayuda de la torre de control del Aeropuerto Internacional de POM. Beach, Florida. Se apresuró a aterrizar sin problemas. El hecho, ocurrido este martes y digno de un guión cinematográfico, ocupa un lugar destacado en los informativos del sur de Florida. Según el canal televisivo WPTV, la avioneta aterrizó el martes 10 de mayo pasado el mediodía en el aeropuerto de POM Beach, en el sureste de Florida. Gracias a las indicaciones de un controlador aéreo que es además instructor de vuelo. En la avioneta Cessna 208 de un solo motor viajaban solamente el piloto y el pasajero que terminó al mando de la aeronave. En los audios difundidos por los medios se escucha al pasajero, cuya identidad no ha sido difundida, avisar a la torre de control de que, algo grave está pasando. El piloto está incoherente, no tengo idea de cómo manejar un avión, dijo el pasajero. Desde la torre de control respondieron preguntándole dónde se encontraba la avioneta en ese momento, a lo que el pasajero respondió, no tengo ni idea, pero veo la costa de Florida delante de mí. Tras ello, el controlador le dio instrucciones sobre lo que debía hacer, con especial atención a, mantener el nivel de las alas, y, descender a una velocidad muy lenta. Tras el aterrizaje se presentó de que el piloto de la avioneta fue hospitalizado por razones no difundidas y el controlador y su alumno, el piloto forzoso. Fueron felicitados por el, buen trabajo, realizado. Las autoridades aeronáuticas están investigando el incidente.